Ahora pues, vamos a continuar ahí complaciéndole, claro que sí Por acá está solicitando la damita, esto que se llama ¡San Fernando! Vamos a complacerle, pues claro que sí ¡Marquela, Pablo! Con mi canto original, como en esta tierra mía Voy a cantar de alegría, para que pueda gozar San, San, San Fernando, San, San, San Fernando Este club más popular, de esta tierra soberana Desde el bañal a tu cara, para que pueda gozar San, 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 San Fernando, San, San, San Fernando Con mi canto original, como en esta tierra mía Voy a cantar de alegría, para que pueda gozar San, 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 San Fernando, San, San, San Fernando San, 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 San Fernando San, 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 San Fernando Ay, quedó bonito, claro que sí Otra más, otra más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!